Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Minecraft Story Mode. Chicos, hoy empezamos aquí con el episodio número 6 del juego, llamado Un Portal hacia lo Misterioso. Si recordamos en el capítulo anterior, chicos, logramos salir de lo de las tierras lejanas. Recuerden ustedes que fuimos a ver a la Fuente Eterna y accidentalmente entramos al portal y salimos a un lugar en cual básicamente no sabemos en dónde estamos. Así que, venga, aquí estamos. Este es el recuerdo, ¿ok? Recordamos nosotros el pedernal para poder abrir el portal. Aquí estamos, recordarlo junto a Ibor. Ok, aquí lo tenía Jesse. Vamos a ver qué más recuerda. Mire, cuando abrimos el portal, esto fue lo que pasó. Ahí lo tomó Aiden. Y aquí fue cuando finalmente quedamos aquí, en el capítulo anterior, que no sabíamos exactamente en dónde estábamos. O sea, un portal hacia dónde nos... O sea, no sabemos básicamente en dónde estamos. Eso es. Así que, bienvenidos, chicos. Espero que les guste el gameplay y que lo apoyen con su like. Bueno, aquí estamos. Es un lugar bastante tenebroso, ¿no? Un búho. ¡Oh! Mira, caímos aquí. Es aquí donde caímos. Bueno, chicos. Veo hierba, bosques y mucho terreno por todas partes. Todas buenas señales por ahora. ¿Qué? Ajá. Y el veredicto no es nuestro mundo. Me debes dos de hierro, Lucas. Paga. Bueno, está bien. Toma. Te dije que era una apuesta estúpida. ¿Pueden dejar de hacer tonterías? Es una situación seria. Perdón. Sí, perdón. Solo estaba... Me preocupan Axel y Olivia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si no nos consiguieron desde el templo de los antiguos constructores y pasaron por el portal. Llegarían a la ciudad celestial y encontrarían repleta de monstruos. Sí. Pero al menos los hemos construido el puente. Es... Bueno, es más con lo que empezamos. Ay, rayos. No lo había pensado. Si nos siguieron, pueden que tengan problemas. Eh, quizá la próxima vez que estemos en el portal le podemos dejar un cartel o algo y decirles por cuál hemos pasado. Me gusta esa idea. Yo voto por no apresurarnos a salir de aquí. ¿Quién sabe qué tesoros podrían haber en este nuevo mundo? Y voy solo pensando en tesoros, ¿no? Además, a no ser que el siguiente portal se vea como una lápida, no lo veo por ninguna parte de aquí. Parece un libro de encantamientos. Chicos, ¿pueden ver una especie de forma por ahí? Sí. ¿Qué es? Averigüémoslo. Parece que es como un libro de encantamientos, ¿no? Venga. Nos toca caminar. Pues hemos caído en una parte que de entrada tiene dos lunas. Es bastante raro, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Es como un libro. Dice, invitación y luego leer inmediatamente. Tu vida depende de ello. Saludos, viajante. Sí. Eso suena bien. Oh, oh. Sigue leyendo, Jesse. Estamos contigo. Bien. Te invito cordialmente a mi mansión para comer y celebrar con tus aventureros. Es raro. Sí, raro. No. Wow. Ok. Venga, zombies por todo lado. Lánzalo aquí. A ver. Necesitaba el libro. Vamos, ataquemos a este zombie. Ahora. Bien. Petra. ¿Qué tal ahora? ¿Sabe leer, no? Espera, espera. Tenemos que encontrar la casa de Jesse. Lo tengo. Ven a mi casa de la colina. Solo sigue el camino. Cuidado con los zombies. Atentamente. El anfitrión. Buen aviso. Vamos. Ahí está. Este es el camino. Dios. La verdad es que nunca había visto tantos zombies juntos. Oye, es verdad, ¿no? ¿Crees que este anfitrión es de verdad, Jesse? Bueno, lo pregunto porque hasta ahora este lugar no ha sido del todo amigable. Ah, eso espero. No me importaría escapar un rato de los zombies. Voy a jugármela. Creo que este lugar que andaba... Creo que es el lugar que andábamos buscando. ¿Les hago una carrera? Oh, sí. Las carreras ya son lo mío. Es que... Malas rodillas. Espero que esa pelea te haya dado, hombre, Petra. Porque vas a morder el polvo. Hablan mucho, Jesse. Bueno. Parece que se van Petra y Lucas por un lado y nosotros con Ivor por otro. Y hay muchos, hay muchos zombies, ¿no? Listo, chicos. Mire, empezamos este capítulo. Va a estar emocionante por lo que parece. Estamos en un lugar que no sabemos en dónde estamos realmente. ¿Ok? No, no hemos logrado llegar a la casa desde que salimos a ver lo de la Fuente Eterna, ¿no? Y lo más chistoso es que tenemos una invitación que nos dice como si estuvieran esperándonos a nosotros. Venga, tengo que evadir estos obstáculos. Bien. Por acá. Por aquí. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! ¡Oh, no! Nunca me imaginé que después de pensar que Ivor era... No alcancé a saltar. Después de pensar que Ivor era malo, teníamos que estar jugando junto a él, ¿no? Y que fuera parte de... Uf, mira esto. Parte de nuestro equipo. No sabemos qué pasó finalmente con Gabriel. Bueno, Gabriel y Eligard. Cuidado, todavía siguen vivos, ¿no? Sorem y... Sorem fue el que murió. Sorem fue el que murió, ¿no? Magnus, Magnus fue el que murió. Sorem no muerto todavía. ¡Oh! Me tiró al agua. Mira, arriba siguen peleando. Petra pelea muy bien. Petra y Lucas, que finalmente también se unieron a nuestro grupo. A ver. Bien, bien, bien. De momento empezamos el capítulo con mucha acción, ¿no? ¡Oh! Me pegó uno. Pensé que iba a morir, pero no. Cuidado, cuidado. Bien. La verdad es que me ha gustado el juego, chicos. Ojalá sacaran Minecraft Story Mode 2, ¿no? Es muy chévere, o sea, es una secuencia bastante buena y es como si estuvieses viendo una película. O sea, uno se pone a jugar y vaya, uno se mete en el personaje y esto y es bastante chévere. También lo oyeron, ¿no? Eso suena como, oh, oh, cascada. A ver, a ver, intentamos salir. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Me corrieron para acá. Creo que no había opción de salvarme. ¡Oh! Venga. Bien, nos pegamos de aquí. Y ahora saltamos por acá. Mira cómo caen los zombies. Bien. ¿Y eso? ¡Uy, Dios! Aparecen de todos lados. Creo que aquí no hay escapatoria, la verdad. Bien, tengo que esquivarlos. Me voy por acá, ahora por acá. Oh, no, me van a disparar. Cuidado. Bien. Esa parte hay que estar muy atentos. Ah, mira, la riga está Petra. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inicio de capítulo, chicos, no! Casi todos los capítulos inician bastante emocionantes. Como que te enganchan a ver qué va a suceder. Ok. Parece que ya... ¡Oh, Dios! Ejecutar maniobras 66. Escaleras. A ver. Empezar a crear, a crear, a crear, a crear. Y subimos. Bien, llegamos. Llegamos como a una mansión, ¿no? Sí. Vale, es una mansión buena. ¡Oh! Acertamos. Bueno, está bien. Ganaste esta vez, Jesse. Mejor, vamos a entrar a la mansión antes de celebrar mucho, ¿eh? La puerta delantera no sirve. Vengan conmigo, chicos. Parece que hay como una ventana, ¿no? ¡Ópale! Bien. Bueno, ahí no alcancé a esquivarlas, pero no me hicieron nada. ¡Oh, oh! Hay que saltarlos. Bueno, aquí siguen. Mira, ¿qué es eso? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué viste? Resoplaste como si hubieses visto algo. No sé quién era. Un tipo raro en la ventana. Tenía una calabaza blanca por cabeza. ¿Una calabaza blanca? No existen las calabazas blancas. Mejor dejamos el tema agrícola por otro momento, ¿te parece? Genial. Aquí atrás no hay puerta. ¿Cómo se supone que vamos a entrar? A ver. Mira. Ahí. Deberíamos poder entrar por ahí juntos. ¿Árboles? Podemos talarlos. Buen plan. Ok, perfecto. Vamos a hacer talar estos árboles y... Y crear una escalera. Bien, subimos. Y ahora mi inventario está arriba de bloques de madera. Oye, nunca se sabe cuándo podrían venir bien. Parece que hay una cocina ahí. Rompe la ventana y entramos en ese condenado lugar de una vez. Espero que al anfitrión no le importe que rompamos la ventana. Seguro que sabrá perdonarnos. Bueno, por lo menos estamos un poquito a salvo, al parecer. Estamos ya en esta mansión del, entre comillas, del anfitrión. Guau, qué cocina. Torque Duck. Sabes que no me importa si te lo llevaste. Devuélvelo. Y yo digo, por última vez, Sparles. No tengo esa dichosa cosa. Creo que sería más fácil si... Pero, ¿qué? Hola. Hola. Ja, ja, ja. Muy divertido. Llegas súper tarde y haces que nos pongamos a pensar. ¿Qué diablos está pasando? ¿Esta es tu casa? ¿No? Porque si lo es, hemos estado esperando horas. Qué desagradable. Tranquilo, Torque Duck. También tenemos una invitación. ¿Qué diablos está pasando? Maldición. Perdón por la palabra. No era por haber recibido una invitación, sino porque esperaba que lo pudieras explicar. Este es Torque Duck. ¿Qué pasa? Yo soy el capitán de Sparles. Aunque quizás ya lo sabías. Capitán de Sparles. Tengo como nueve millones de fans. En verdad no tengo ni idea de quiénes son. ¿En serio? ¿Cómo ni idea? Nada. ¿Nada de nada? No, perdón. Mi nombre es Jesse. Son Lucas, Petra e Eibor. Encantado, dice Eibor. Jesse. Eso es nombre de chica. ¿Quiénes son ustedes? ¿Una especie de patrulla de perdedores? Oye. Torque Duck. Ahí vamos. Qué risa. Ja. Esa está muy buena. Tú eres muy gracioso, Torque Duck. Yo, wow. Ya sabes. Nadie entiende mi sentido del humor. Creo que me haces gracia. Pela, gatos. Mira. Lamento mi rudeza. Oye, esperaba llegar como un rayo conseguir el botín y salir volando, ¿sabes? Pero, eh, bueno. Gracias a los malditos zombies, Torque Duck está atrapado con todos estos perdedores. El peor día de mi vida. Intenta buscarle el lado positivo. Intenta buscarle. Espera. ¿Cuántas personas más hay aquí? Contraptándonos a nosotros. Ajá. La mayoría inútiles. Te digo algo. En cuanto desaparezcan todos esos zombies raros, Torque Duck se larga. Bueno. Este mar de zombies no es normal. Qué bueno saberlo. Pero las dos lunas sí son normales, ¿no? Las lunas. Sí. ¿Por qué no sabes estas cosas? ¿Es que eres de afuera? ¿Y ahora qué? ¿Oyes eso? Uf. Ah. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué pasa? Oh. Mira esto. Hey, Jesse. Jesse. Ven aquí. ¿Qué pasó? Tienes un nombre de chica. Maldito desgraciado. Pero. Dios. Lo mataron. Torque Duck. Torque Duck. Supongo que reclamar esas cosas de su inventario sería Sparlex. Espero que no te sientas mal. Pero. ¿Fuiste tú? ¿Qué? No. ¿Cómo dices eso? Todas esas flechas. Su inventario. Por todas partes. ¿Cómo? ¿Quién? Un instante está vivo y el siguiente muerto. Paf. Parece muy afectado. ¿Eran muy unidos? Bueno. En realidad no. Era difícil acercarse a él. Pero no deja de ser terrible. Mira eso. Todos atrás. A ver qué puedo descubrir. Esto. ¿Por qué está pasando esto? Chicos. Encontré algo raro en esta flecha. Ivor. Tú sabes de encantamientos. Pociones y esas cosas raras. ¿Qué te parece? Huele a que sí. ¿Poción venenosa? Es una flecha envenenada. He oído hablar de ellas. Son muy nuevas. Es terrible. Usar pociones para hacer flechas. Las posibilidades son fascinantes. ¿Tú las viste usar así antes? ¿Tú las viste usar así antes? Es una trampa. Para nada. Habría jurado que vi a alguien haciendo un tutorial sobre cómo hacerlas. No hace mucho. Pero mis nervios están por las nubes. No hace mucho. Como para acordarme ahora. Bueno. Avísame si te acuerdas. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Quién haría esto? Pólvora. Polvo de repstone. Pantalones de cuero. Lo que esperarías. Básicamente. Oh, mira. Su opción o eso. Ahí está la trampilla que aspiró las cosas de Torquedag. Parece que es un conjunto con un dispensador de flechas ahí. Pero has visto sus cosas. No tenía nada que valiera la pena robar. Quizás ha sido simplemente para eliminar las pruebas. Hola. ¿Todo está bien por ahí? Oh. ¿Qué pasa con la gente? Yo iba a reunirlos a todos para contárselos a la vez. ¿Y esto? Ok. ¿Quién es esta mujer? Espera un momento. ¿Eres tú? Te conozco. ¿Perdón? Uf. Sí. ¿Qué? ¿En serio? Porque nunca te he visto antes. Te lo mostraré. Sígueme. Hmm. Ok. Vaya que raro, ¿no? Lizzie. Hola. ¿Has visto a todos estos? Ah. Están contigo. ¿Qué es esto? Bueno. Primero estaban aquí solo los retratos de los que ya están aquí. Y de pronto. Ustedes. Epa. ¿Qué inesperado? ¿Qué inesperado? ¿En serio? Son fantásticos. Perfectos. Uy. Le he hecho una nariz fea. Bueno. Perfectos no. Completamente perfectos. 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 Salió con cara de marrano Lucas. ¿Y qué pasa aquí? Debe haber sido... Bueno. Pero no lo he logrado entenderlo. ¿Quién hizo esto? Nos hemos estado preguntando lo mismo. Bueno. Definitivamente no es una buena señal. Vengan todos. Reunámonos en el comedor. ¿Todos? Me pregunto si ya se lo dijo. No puedo esperar a enterarme. Yo tampoco. Ay. Mira. Todos tienen ahí sus cuadros. Oh. Mira este. Creo que no. Vamos. Hagámoslo. Vamos. Winslow. Qué raro, chicos. Hay bastantes... Bastantes personas aquí. No sé. Esto me está dando como... Como miedo. Como cosa. No sé de qué se tratará este capítulo. Permítame que les presente a todos cómo es debido. Ya conocen a Cassie, Rose, L. de Slowclad. Pero mis amigos simplemente me llaman Lizzie. Estos son Stacy Place, Stampy el Gato y Dan Carro de Mina de Diamante. ¿Cómo te ha cambiado el pelo de color? No era... Tiene gracia. Tenía una teoría sobre cómo nos habían invitado todos aquí. Pero su llegada me da ilusión. Sus nombres son Jesse, Petra, Lucas e Eibor. No dijiste que traía noticias. Son buenas. ¿Buenas noticias? Ah, sí. Son malas noticias. Me temo. Torquedag ha muerto. Santo cielo. No. Espera. ¿Qué? Pero Torquedag era muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos está pasando aquí, Sparlex? Esto es lo que le pegó. ¿Flechas con efecto? ¿Significa que alguien le tendría una trampa a Torquedag? Es repugnante. No puedo creer que Torquedag haya muerto de ese modo. Entonces, ¿qué sucedió con sus cosas? Claro. Claro que preguntarías por eso. ¿Qué? Es una pregunta válida. Epa. Vamos, vamos. ¿Qué avaricia? Sus cosas simplemente han desaparecido. Se desvanecieron en este extraño agujero. ¿Y se supone que tenemos que confiar en tu palabra? Chicos, yo también lo vi. Jesse está hurgando en las cosas de Torquedag justo antes de que lo absorbiera una tolva. Estoy observando la situación e intentando entender algo. ¿Esto simplemente tiene que ver con Torquedag? ¿O hay algo más? Sí. ¿Por qué tiene tantos retratos nuestros? No lo sé, chicos. Conociendo a Torquedag, fijo que esto tenía que ver con él. ¿Acaso estoy aquí para llevarme las quejas? ¿Qué? No, no sé de qué hablas. Hay algo que no me estás contando, Lizzie. No, lo siento. ¿Sabes qué? Olvida lo que... Oye, que he dicho algo. Bueno, alguien nos ha traído a todos aquí. Inclusive a Torquedag. ¿Y si estamos todos en peligro? Cielos. Dan tiene razón. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién podría casarnos? ¿Casándonos? Ahí vamos. Si hay una cosa en la que creo es el trabajo en equipo. Si nos mantenemos juntos y lo superamos, todo irá bien. ¡Ja! ¡Qué inspirador! Ahí vamos. El trabajo en equipo. Hace todo mejor. ¡Wow! De tanto hablar de peligro se me revolvió el estómago. Stampy. Ven acá conmigo. Tengo que hablar contigo de una cosa. Lizzie Pets. Lizzie. Cuanto más pienso sobre ello, más creo que hay algo en esta realidad. En esta realidad, esta gente no quiere que sepamos. Alguno de ellos tiene que saber la verdad sobre lo que está pasando aquí. Estaría bien saber qué está pasando aquí. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que quedarnos con esta gente hasta el amanecer. Digo, que hablemos con todos y ganemos su confianza. Sí, buena suerte con eso. Pues investiguémoslo. Bueno chicos, pues eso está atrenazo. O sea, habíamos un poco de gente aquí. Pareciera que supuestamente los quieren cazar. Vamos a ver qué dice la gente. Ah, digo, ¿esto por qué Duck? Bueno, ya sabes por qué murió. Bueno, quería hablar con ustedes primero y ver cómo les iba. Ok, estamos bien. Sí, en su mayor parte. Un poco extrañados por toda esta situación. Pero quitando eso, yo diría que estamos bien. Muy amable de tu parte por preguntar. Bueno, vamos a decirles. Chicos, ¿tienen alguna teoría sobre lo que está pasando? Nada en concreto aún, pero parece que como Lizzie y Dan estuvieran escondiendo algo. Estaba desarrollando una teoría en la que Sparlex estaba metido, pero debo admitir que parece demasiado amable. Sparlex. Sparlex, ¿cierto? Es una buena idea, Lucas. Gracias. Definitivamente aquí está pasando algo extraño. Tengo un mal presentimiento de todo esto. Estoy contigo. Debería seguir interrogando a la gente. Vamos a ver qué averiguas. Voy a seguir preguntando por ahí, sobre todo Torquedag. Buena suerte, sí. Feliz investigación. Pues bueno. Vamos a empezar a preguntar a la gente. Vamos a ver qué nos dice. Muy importante todo lo que cada uno nos dice. Ey, Sparlex y Cassie Rose. Sí, sí. Hola, aquí estoy yo. Hola, Jesse. Hola, Winslow. También dice hola. ¿Les importa si les hago unas preguntas? No. ¿Qué preguntas? Bueno, ella se llama Cassie y él Sparlex. Listo. Vamos. ¿Alguna idea de por qué alguien querría matar a Torquedag? Oh, cielo, cielo. Estaba un poco punzante en los bordes. No sé si me explico. Tendrías que preguntarles a los demás sobre eso. Yo no lo conocía de verdad. Ajá. No quiero decir nada malo de alguien que ya no está aquí para defenderse. Pero bueno, tú ya lo conoces, ¿no? Punzante es la forma sutil de decirlo. Punzante. ¿Hay problemas entre Lizzie y Torquedag? ¿No? ¿Alguna idea? Lo siento. No tengo nada que ver con eso. Especialmente ahora porque Torquedag está, ya sabes. Pues es extraño, ¿no? Definitivamente parece que aquí hay algunas quejas. Lo que no quiero es alimentar rumores. Ni nada por el estilo. ¿Qué sí? Se te veía molesta con eso de que la gente quisiera hurgar en el inventario de Torquedag. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Tú? ¿Y por qué? Bueno, eso fue muy grosero, ¿no? Acaba de ocurrir y ella ya quería saber qué tenía en los bolsillos. Eso es lo que me molesta, supongo. Sparlex, casi Wislows. Gracias por su tiempo. No hay problema. Ah, sí. Cuando quieras. Averiguaste algo sobre ellos. Me he enterado que este grupo esconde muchos secretos y que se guardan las espaldas entre ellos. No cabe duda que tenemos... Bueno, pasó muy rápido eso. Bueno, pues ya investigamos, ya interrogamos, hablamos con dos. Que no me han dejado muy claro qué es lo que están haciendo aquí. Qué es lo que quisiera saber, pero... Vamos a seguir con los siguientes. Ey, chicos, Stampy y Stacy, ¿no? Stampy y Stacy. Hola, un... Hola. Oye, hola, Jessy. ¿Qué pasa? Sé que las cosas están un poquito revueltas ahora, pero tengo algunas preguntas. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué? Bueno. Stacy, parecías muy interesada en saber qué había en el inventario de Torquedag. ¿Y qué? Bueno, Torquedag era un ladrón reconocido. Tenía curiosidad por ver qué había. Eso es. Ajá. Bien. Parece que Lizzy y Torquedag no se caían muy bien. ¿Sabes algo más sobre eso? Oh, eso. Una verdadera lástima. Él se metió en su casa y le robó un montón de cosas. Allí estaba muy enojada. No digas. ¿Se les ocurre a alguien que quisiera que le pasara algo malo a Torquedag? Bien. Personalmente yo nunca tuve problemas con él y en otras personas sí. Unos cuantos. De hecho. Ya está señalando a otros. No sé si te has dado cuenta, pero era un poco griefer. Sí. Un ladrón y un ladrón. ¿Con qué ladrón, eh? Interesante. Gracias a los dos. Ha sido muy ilustrativo. No hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, estos se inculparon al parecer a los otros. ¿Averdad algo sobre Stacy o Sturdy el gato? Stampy. El gato. Es eso. ¿Averiguaste algo? Parece que Torquedag era un ladrón. Quitamos esto por aquí. No alcancé a leer bien. Bueno, bueno. Vamos a irnos por acá. Vamos a ver qué nos dicen estos. Hola. Dan. Lizzy. Eh, hola. Hola. Si no te importa, tengo un par de preguntas sobre esta situación de Torquedag. Sí. Adelante. Bien. Hay que ver qué nos dicen estos. Parece que la gente estaba muy interesada en ver el inventario de Torquedag. ¿Alguna idea de por qué? De un aventurero como él debería tener todo tipo de cosas interesantes. Ajá. Lizzy, parece que Torquedag no era precisamente santo de tu devoción. ¿Por qué? Oh, vamos. ¿Lo conocías? No. A nadie le gustaba este tipo. Yo solo... Bueno. Y solo yo lo admito. Sí, definitivamente no era la persona más agradable. Bueno, parece que casi nadie lo quería. A ver, eh... Así que Lizzy, he oído algo interesante sobre Torquedag y tú. ¿Sí? ¿Qué has oído? Seguro que hay un tipo de rumores rondando por ahí. Oigo que Torquedag te robó. ¡Wow! ¿Podrías calmarte? Ok. Sí. Así es. Me robó una de mis cabezas de Creeper que estaba usando como trofeo. La primera de todas. No lo mencioné antes porque no quería parecer culpable. Espera. ¿Cabeza de Creeper? Esto no tiene que ver con... Dan... No, no, no. Adelante. Y no te lo dije. Nunca la tuve. Dan, parece sorprendido de que Lizzy haya mencionado una cabeza de Creeper robada. ¿Creías que le había robado Torquedag? No te ofendas, pero no tengo claro si me gusta hablar de esto contigo. Perdón. Torquedag era evidentemente el objetivo de esta trampa. ¿Por qué él? Bueno, alardeaba de tener algún tipo de objeto raro. Seguro que no se lo mostró a nadie, claro. Típico de Torquedag. Así que ese objeto raro del que alardeaba Torquedag. ¿Qué puedes decirme sobre eso? No estamos seguros. Sí. Perdón. Bueno. Ok. Eso es todo por ahora. Gracias. Objetos raros. ¿Qué has averiguado? Esto es una maraña de información, pero parece que Torquedag presumía tener algún tipo de objeto raro. La gente cree que es algo que le roba Lizzy, pero en realidad se lo robó. Solo le robó una cabeza de Creeper. No vi nada en su inventario. Sí. Algo no termina de encajar. Así que Torquedag era un ladrón y supuestamente tenía un objeto raro, pero parece como si le faltara una pieza. Nadie me cuenta cuál es ese objeto raro. Yo en realidad creo que puedo arrojar un poco de luz sobre el asunto. Bueno. Ahora me pica la curiosidad. Ok. Gracias al cielo a alguien que no se basa en las ramas. Gracias, Parlex. Hay un templo en medio de la nada. Nadie sabe quién lo construyó, pero he estado ahí siempre. Pero ha estado ahí siempre. La gente ha intentado encontrarlo durante años porque ansían el tesoro que se supone yace en sus profundidades. Ahora, parece un pernal y un acero totalmente normal, pero en realidad es muy raro. Está encantado y... ¿Puedes abrir portales a otros mundos? ¿Puedes abrir portales? Exacto. Espera, ¿qué? ¿Sabes de la existencia del pernal y del acero encantado? ¿Cómo sabías eso? De hecho, tengo uno. ¿En serio? Sí, bueno, lo usé hace poco para... Oh, cielo, guarda eso. No puedes sacar eso aquí. Bueno, tengo una teoría sobre por qué estás aquí y creo que esto podría ayudarme a probarlo. Gente, todos. Nos hemos vuelto locos preguntándonos por qué nos trajeron aquí, por qué murió Turquedad y Jesse. He encontrado una pista muy importante. ¿Qué? ¿En serio? Quien fuera que mató a Turquedad nos invitó. Iba detrás del pernal y acero encantado. ¿Ah? ¿Sparlex? Oh, madre mía, ¿qué acaba de pasar? Madre mía, nada, nada. Dejen de moverse. Podría haber más trampas. Saludos, aventureros. La calabaza blanca. Una de ustedes tiene el tesoro que codicio y no descansaré hasta que sea mío, aunque tenga que recurrir. Al asesinato. Al asesinato. En el próximo capítulo de Minecraft Story Mode, esto se pone muy bueno ahora. Habrá que investigar básicamente quién es esa calabaza blanca y por qué ya han muerto dos, Turquedad y Sparlex. Lo espero ustedes en el próximo capítulo, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.